Donde estás usando el Espíritu, Señor, nosotros somos libres, Padre, Señor. Te adoramos, Señor, que eres el Espíritu, que todos los que somos, que nos ayudamos a ti, Padre. Nos somos perfectos, Padre. Padre, perdónanos, Señor. Perdónanos, y que no te fallora, Señor. Te agradecemos, Padre. Te agradecemos porque nos das la oportunidad de adorarte, Padre. Te agradecemos, te agradecemos, te agradecemos, te agradecemos. Donde estás usando el Espíritu, somos libres. Gracias, Padre. Te agradecemos, Padre. Gracias, Padre. Dios, Dios. Serás libre. Ares a tu mirada al cielo Y serás libre Ares a tu mirada al cielo Y serás libre Deja ir a tu mirada al cielo Si me está valiente Misericordia también Y clama y confía en Él Y serás libre Por ti Señor nos libre En libertad hay en Él Misericordia también Misericordia también Te llamamos a ti Only where you are Lord Where the spirit of the Lord is We always find freedom in you There is freedom If you're tired and you are thirsty There's always freedom in you There is freedom Thank you Father And if you're tired and you are thirsty There is freedom Because freedom is my freedom in you Freedom reigns in this place The showers of mercy and grace And if you're tired and you are thirsty But falling, falling, falling on everything There is freedom There is freedom, there is freedom Mi libertad hay en Él Misericordia también Misericordia también Misericordia también Solo que amamos a ti Me llama y confía en Él Y te hará libre Misericordia también 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 ¡Libertad eres! ¡Libertad eres! ¡Libertad eres! ¡Libertad eres! ¡Libertad eres! ¡Libertad eres!